¡Cumplimos lo que ofrecimos y haremos lo que prometemos! Vicky Chimbotera, paisanita huanchaquera, en solo dos años y medio, generó una mejor calidad de vida, más trabajo para los chimbotanos. Con sus importantes gestiones, obtuvo 98 millones de soles del gobierno central y le cambió el rostro a Chimbote. Y ahora construiremos la planta de tratamiento de aguas residuales para limpiar la bahía, el teatro municipal, las escuelas de arte, el coliseo cerrado y la casa del adulto mayor. Repotenciaremos la seguridad ciudadana y en Chimbote no debe quedar ni medio metro sin pistas, veredas y jardines y empezaremos a vivir dignamente. Con Vicky, nuestra alcaldesa, hagamos de Chimbote una gran ciudad. Este 3 de octubre, marca los ríos de Río Santa Caudaloso.